La, la, memol, la, una, si bemol, pero te puedes decirlo tú, tres, do, pero ahora para acordarte de cuánto tienes que saltar, tienes que acordarte de ta, 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 tono o semitono? Tono. ¿Tono qué es? Un traste o dos? Dos. Dos, toda la vez. Ya lo podemos calibrar eso. A ver, la, si, la, 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 la. 1, 3, do, ahora que viene, tono o semitono, semitono, que nota es, re de mol, muy bien, de que tonalidad, la de mol, cuantos bemoles tiene, 4, muy bien. Lo mismo, pero un poquito más fluido, no muy rápido, pero no tan articulado. Ahí sí que, sin correr, ahora, cuidado con el pulgar, no le despide fuerza al pulgar, eso es. Un poco más fuerte. Ahí hay un plazo creciendo antes del acorde anterior. Un poco más fuerte ahora, un poquito menos. Do sostenido. Cuarta de la melodía. Empezamos. Ahí, la cuarta, que no tapea la primera. A ver. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Amén. 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 Amén.